Esa medalla que le diste a la nación, es un pollo de la patria, de victoria tricolor. Venezuela agradecida, hoy quiere rendirte honor, colgando sobre tu pecho la medalla de su amor. Esa medalla que le diste a la nación, es un pollo de la patria, de victoria tricolor. Ay Venezuela agradecida, hoy quiere rendirte honor, colgando sobre tu pecho la medalla de su amor. Gracias mi negra, eres nuestro orgullo. Salta, salta por el mundo, salta grande a Yulimar, que en tu salto se despliega la bandera nacional. Salta el indio, salta el negro, salta el blanco sin cesar, saltan nuestros corazones por tu hazaña sin igual. Esa medalla que le diste a la nación, es un pollo de la patria, de victoria tricolor. Venezuela agradecida, hoy quiere rendirte honor, colgando sobre tu pecho la medalla de su amor. Esa medalla que le diste a la nación, es un pollo de la patria, de victoria tricolor. Venezuela agradecida, hoy quiere rendirte honor, colgando sobre tu pecho la medalla de su amor. Tremendo salto papá. Yo quiero que Venezuela salte como Yulimar, va a salvar las diferencias y saltar la adversidad. Vamos a saltar el odio, con cariño y hermandad, para saltar la violencia en un salto por la paz. Esa medalla que le diste a la nación, es un pollo de la patria, de victoria tricolor. Venezuela agradecida, hoy quiere rendirte honor, colgando sobre tu pecho la medalla de su amor. Esa medalla que le diste a la nación, es un pollo de la patria, de victoria tricolor. Venezuela agradecida, hoy quiere rendirte honor, colgando sobre tu pecho la medalla de su amor. Mira mijo, este es un salto y aquí a la luna. Venezuela se estremece cuando salta Yulimar, porque su salto parece un salto de libertad. Y dichoso el salto ángel, también se puso a saltar, cuando en Río de Janeiro, se escuchó hasta en el cielo nuestro himno nacional. Esa medalla que le diste a la nación, es un pollo de la patria, de victoria tricolor. Venezuela agradecida, hoy quiere rendirte honor, colgando sobre tu pecho la medalla de su amor. Esa medalla que le diste a la nación, es un pollo de la patria, de victoria tricolor. Venezuela agradecida, hoy quiere rendirte honor, colgando sobre tu pecho la medalla de su amor.